Este trabajo es más específico por puesto, trabajo físico técnico por puesto, cada uno realiza las acciones que generalmente realizan más tiempo en el juego, ese es el objetivo, trabajar más específicamente cada una de las acciones y transferir un trabajo que hicimos en el gimnasio durante una hora quince con algunos de los jugadores del equipo. Esa es una cosa, disculpe que lo interrumpa, yo no soy mucho de explicarles, estaban todos ustedes, me tomé ahí para evacuar las consultas, digamos. Y de verdad, muchísimas gracias por aquello. Profesor, ¿cómo está el tema de Alves? No, Alves está bien, tuve un golpe en un entrenamiento acá y podíamos verlo arriesgado, pero como les digo, estamos jugando cosas a dos frentes y hay que cuidar a cada uno de los jugadores, no va a tener problema, yo creo que hoy en la tarde entrenan normalmente con el resto del grupo que entrenan en la tarde. Profesor, ¿cómo hacíamos ese trabajo que acabo de verlo? Yo le llamo trabajo específico por puesto, físico-técnico, trabajo específico, físico-técnico por puesto. Cada uno realiza las acciones que su puesto requiere y que más veces hace en un partido. Es decir, ¿cuántas veces cabecea Messi en un partido? Muy pocas. Entonces, generalmente Messi no trabaja cabeceo tanto en Barcelona. Hace conducción, pases, definición. Entonces, las acciones que más tiempo realiza en un juego es lo que se entrena un poquito acá. Pero esto es el complemento a un trabajo que se hizo en el gimnasio. Complementa una transferencia, un contraste que se llama en el punto de vista físico. ¿Usted piensa...? Perdón, ¿cómo quedan las consecuencias en el aspecto físico, tomando en cuenta el gran desgaste en el partido con Maca? Lo que pasa es que si ustedes ven acá, muchos de los muchachos no fueron tenidos en cuenta o no participaron de los muchachos que están acá. Y muchos, y yo también hincapié, los que venimos recuperando. Estamos deseosos de tener a Mena, de tener a Marquez, de tener a Mario. El cuerpo técnico, el resto del cuerpo técnico, sin ser armada, tenemos la imperiosa obligación de dejarle a todos los jugadores en óptimas condiciones para que Armada es el que toma la decisión de quién sacar, quién poner, a quién cambiar durante el juego, a quién no citar. Pero nuestra tarea como cuerpo técnico es hacer que cada uno de los jugadores estén en óptimas condiciones, sea para el partido del viernes, sea para el partido del domingo, sea para el partido de la Copa. Y un poquito el objetivo también era prestarle una atención más detallada a los cinco muchachos que están lesionados, que por suerte vienen evolucionando bastante bien. Hace un tiempito atrás le explicaba yo la cantidad de situaciones que hay que manejar en el entrenamiento. Y esta es una, nosotros trabajamos con los lesionados, trabajos específicos, Marco hizo un trabajo, Calderón hizo otro trabajo, es bastante complejo. A nosotros nos gusta porque esto vivimos, pero toda la organización, planificación y la llevada a cabo del entrenamiento es bastante complejo, por eso a veces es difícil de ejecutar. Pero los jugadores deben de entenderlo. No, los jugadores, yo siempre os he dicho que estoy acá, cada vez estoy más contento con la disposición que tienen los jugadores. Creo que ha habido una evolución, el jugador ecuatoriano en sí, yo no tengo tanta experiencia, pero he tenido jugadores ecuatorianos en otros lugares y veo que el jugador ecuatoriano ha agarrado muchos buenos hábitos. Ojalá que siga, porque tiene una, como siempre hemos hablado, unas condiciones físicas sobre todo y técnicas también, porque tienen técnicas en velocidad. Entonces de repente todo lo que rodea a esa acción de concentrarse, de dedicar más tiempo al entrenamiento, al post-partido, yo creo, yo estoy muy conforme con eso. Creo que el jugador, sobre todo el Barcelona, que es el que tengo el derecho de hablar, ha evolucionado. Ojalá que sigamos por ese camino y no sea una cosa temporal, sino que sea para todo el resto de subida deportiva. Bueno, bueno, lo de Márquez, ¿en qué tiempo ya podrá hacer el trabajo físico en todas las... Hay dos cosas que no puedo responder, que te dicen, ¿en qué porcentaje está el equipo? ¿Cuál es el 100? Yo siempre pongo un ejemplo, que si viene un león corriendo, saltan un muro de 3 metros y nunca más en su vida lo vuelven a saltar. Entonces, ¿cuál es el 100? ¿Cuál es el 100? No sabemos cuál es el 100. Hay un montón de estudios y evaluaciones que hacen el 100. Entonces, en este caso, lo mismo. Cada lesión de cada jugador requiere un tiempo específico e individual. Y hemos tenido quizás algunos contratiempos durante la rehabilitación. Es decir, nosotros tratamos de la recuperación ir paso por paso. A veces salteamos dos escalones y nos da la posibilidad de caernos de los dos escalones y volver al lugar donde estaban. Un poquito pasó eso con Marquez, entonces estamos teniendo un poquito más de cuidado, quizás enlenteciendo su proceso de recuperación, pero haciéndolo más seguro, más estable, más firme, más confiable. A veces por apurar a un jugador, tanto el jugador como el cuerpo técnico, el club, hasta la misma hinchada quiere que esté en últimas condiciones. Todos esos factores hacen que aceleremos un poquito. Y a veces nos apresuramos, cometemos un error porque todos somos humanos y cometemos errores. Ya digo, con todas esas escondicionantes, entonces estamos en una etapa de, no le puedo decir el tiempo, pero ese es el objetivo de nosotros. Que marque cuando venga, esté al 100%. No, no tiene ningún problema, hoy hice un trabajo especial. Richard Calderón se repite. Sí, no tiene ningún problema, hizo un trabajo especial porque consideramos nosotros que como no tuvo tanta participación con Macaray, es importante, lo mismo que él y que tuvo menos minutos, no tenga condiciones para que cuando el profe lo tenga en cuenta, esté bien, porque a veces nosotros perdemos 3 días en una semana. Les explico qué. El día antes del partido se entrena a media-baja intensidad. El día del partido no te tocó jugar y el día posterior se descansa. Entonces un jugador en 7 días perdió 3. Entonces por eso a veces que se hacen los trabajos a veces de doble y triple turno. Porque si no, ese jugador va perdiendo calidad y forma física. Y mañana lo ocupa el profe jugar 90 minutos y no tiene la preparación porque en los últimos 15 días perdió 6 días de entrenamiento. Lo de Mena, Álvaro, ¿en cuánto tiempo estará? Álvaro, Álvaro, ya le dije recién a los muchachos, Álvaro va a entrenar normal hoy en la tarde. No va a tener ningún problema. No hay la prueba de Mena también, lo mismo el caso que Márquez. En el mismo caso de Márquez lo vamos a llevar, nos apuramos, hizo un día fútbol y recasó un poquito y estamos con la idea, el cuerpo técnico, el mismo jugador, de repente hacer un poquito más lento los procesos pero más seguro. La idea nosotros siempre acelerar los procesos y que el jugador vuelva cuanto antes. Pero a veces ese tipo de inquietud nos lleva a saltear alguna estapa que me parece que en este caso es importante que la cumpla. No decimos fecha, pero está mucho mejor. Pero con lo de Pineda y lo de... No, Pineda va muy bien. No, Minda no tiene ningún problema. Minda lo que tiene es vejez, pero después nada más lo único que viene. La pregunta es, ¿cuándo ya estaría trabajando Richard y Mario? Están abusando de mí en el buen sentido de la palabra. Richard no, Richard va a entrenar normal. No, perdón, este es Mario, me equivoqué. Perdón. Mario y... Yo le voy a decir lo mismo, no voy a decir fecha, pero muy pronto. Ya. Muy pronto. Yo para hacer... La semana que viene está entrenando con el plantel normalmente. Pero han avanzado muchísimo en su recuperación. ¿Se pierde o no se pierde el que solamente se esté entrenando día a día? Marco... Pero no tiene la fuente oficial. ¿Algún espacio se pierde? Usted como preparador físico nos podría ahí... Sí, buena pregunta. Usted sabe que Marco ha suplido mucho esa situación que usted dice con una gran predisposición. Se me hace un muchacho... Yo lo conocía en México y se me hace... Uno de los muchachos que profesionalmente se ha enriquecido mucho. Jugador muy profesional, muy dedicado. Viene temprano, se va tarde, le pone esfuerzo. Entonces, con ese tipo de cosas suple alguna carencia, alguna circunstancia que ha pasado, que no le ha permitido jugar, que ha estado un poquito fuera del equipo por circunstancias más reglamentarias, de contrato que otras cosas. Pero lo ha suplido con una gran predisposición y disposición al trabajo. Se muestra mayor... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!